Música ¡Gracias! 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 Y patrocinar en las curvas ¡Gracias! ¡Gracias! El líder al mejor local ¡Gracias! Don Alejandro Arribas del equipo Novalcarnero Fincas y le impone el mayor y el trofeo con Carlos Sánchez en representación ¡Gracias! 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 El líder al mejor local corresponde a Alejandro Arribas del equipo Novalcarnero Fincas le hace entrega del premio Don Carlos Fernández ¡Gracias! ¡Gracias! De la peña ciclista José María Jiménez del Chava de Riosa, Asturias ¡Gracias! 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 van a salir todos los premiados para que les puedan hacer las fotos de rigor nos tenemos casi aquí al lado irán saliendo en breves instantes el cual se encuentra cubriendo la vuelta a España con la cadena SER a continuación se va a proceder a entregar el premio al líder de la meta volante de Navarrevisca Cristóbal Arias Rubio del equipo Ciatatuan le entrega el maillot y el trofeo de Javier Burgos en representación del preciso Ayuntamiento de Navarrevisca un fuerte aplauso para los torredores amigos repetimos la meta volante Natilla Danone repetimos la meta volante el líder de la meta volante de Navarrevisca es Cristóbal Arias Rubio del equipo Ciatatuan y entrega el trofeo y el maillot con Javier Burgos en representación el excelentísimo Ayuntamiento de Navarrevisca hay dos terceros Cristian Perniguero del Ciat Autobank y Manuel y Manuel y Manuel Navalcarnero del CIC Castón y Mar ha entregado el trofeo José María Manso alcalde del excelentísimo Ayuntamiento del Barraco y Manuel no la suelten no la suelten no la suelten Segundo clasificado de la etapa El corredor Carlos Jiménez del equipo FENABIM Hace entregar el trofeo con Miguel Ángel Camín Con representación de los deportistas de Maranaco Un fuerte aplauso Sonidos de la ab convection Coninterest El corredor Carlos Jiménez del equipoabi Sonidos dewynción Corredor Carlos Jiménez ¡Campión! Y después de los dos primeros clasificados viene el trofeo grande, el primer clasificado Alejandro Álvarez, del equipo Ferretería La Fuente Y ahora del trofeo Azufena Jiménez, esposa de nuestro querido José María Jiménez El Chava ¡Campeón! ¡Venga! ¡Campeón! ¡¿Qué pasa? ¡Campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! También se va a centrar a este corredor de un jamón que crea es la misma persona que me llamaba Crescencio Sae de Hormigones y Barraco ¡Crescigencio! ¡Bien! ¡Crescigencio! ¡Crescigencio! El líder de la montaña es el corredor Alejandro. Y la llegada prevista al barraco sobre la luna. Muchísimas gracias y bueno, yo he intentado hacer lo mejor que he podido. Gracias.